Recuerdo a mi padre, matando los ojos rojos de un conejo blanco. Ambos me miraban. Mi padre, con ese orgullo de cazador y conseja práctica, algo decía de la nieve y de la importancia de deslumbrar a la presa, con esa concentración, con la que cae el agua nieve sobre el espacio sin hierbas. Despellejaba al conejo, sin que sus dedos temblaran, sus dedos de padre con mucha sangre en sus dedos, y una piel blanca de conejo asesinado. Era tan feliz mi padre, en ese jalar de piel y cuchillo con la luna llena. Y era extraño verlo feliz. Verlo era extraño. Como si haberle dado la muerte al conejo fuera. Otra manera de expresarse. Otro modo de dar vida. Como cuando me dio mi madre al mundo. Luego mi padre jugando, con los ojos del conejo, haciendo bromas y juegos de canica. Orgulloso de la liebre, o conejo, y del hijo que la vio morir. El conejo me decía otras cosas con sus ojos, pero eran rojos. Yo no leo los ojos rojos, no sé qué decían. Debió ser algo, muy pequeño, porque sigue perdido adentro y al buscarlo, no encuentro qué decían esos ojos. Muchos años imaginé al conejo llorar gotas rojas y pesadas. Muchos años imaginé a mi padre queriéndome a través de la piel del conejo. Feliz como esa orilla oscura que es el desierto, al norte de la noche. Esa noche en que comí, con los ojos cerrados, un pedazo de conejo de ojos rojos. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken Contáctame a través de Twitter por la cuenta Arroba El Abuelo Kraken O por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.